Bienvenidos a un nuevo DGN News con todas las noticias gamers de la semana. ¡Comencemos! Esta fue una gran semana para los guardianes. Por fin podrán continuar su travesía con Curse of Osiris para Destiny 2. Esta primera expansión del título de Bungie debutó hace unos días, por lo que la compañía compartió el tráiler de lanzamiento de dicho contenido. En él nos recuerdan el regreso de Osiris, uno de los guardianes más reconocidos de la historia. Si eres usuario de PlayStation 4, toma en cuenta que Curse of Osiris te ofrecerá contenido exclusivo respecto a las versiones de Xbox One y PC. Podrás obtener Curse of Osiris a cambio de 34,99 dólares, que es el precio del Expansion Pass del juego. Al comprarlo también tendrás acceso a la segunda expansión del título. Todos los fans de Horizon Zero Dawn tienen un motivo más para celebrar, pues ya está disponible para PlayStation 4 la edición definitiva del juego de acción y aventura de Guerrilla Games Horizon Zero Dawn Complete Edition. Para celebrar el lanzamiento, el estudio presentó un nuevo tráiler. El juego incluye el juego original y su expansión de Frozen Wilds. Y para motivar su adquisición, el estudio presentó nuevos elementos que estarán disponibles en el momento en que comencemos a jugar. Hello Neighbor por fin vio la luz el pasado 8 de diciembre, y el equipo de desarrollo y distribución tuvieron la celebración por su debut presentando dos nuevos videos. Este es un título de terror y exploración donde tienes por objetivo entrar a la casa de un vecino e investigar los raros acontecimientos que suceden ahí. El juego llegó a Xbox One, PC, Windows 10 y Mac. Ubisoft tiene un reto más para ti en Trail of the Gods de Assassin's Creed Origins. En esta ocasión enfrentarás a Sekhmet, la diosa de la fuerza. Esta deidad es la hija de Ra y es reconocida por su cabeza de leona. Ya puedes enfrentar a Sekhmet en Trail of the Gods e igual que los dioses anteriores. Este nuevo reto estará disponible por tiempo limitado. Así pues, tendrás hasta el próximo 12 de diciembre para acabar con Sekhmet y recibir algunas recompensas. Assassin's Creed Origins ya está disponible en PlayStation 4, Xbox One y PC. Activision liberó el tráiler de presentación de Winter Siege, evento invernal para la comunidad de Call of Duty World War 2, que se llevará a cabo del 8 de diciembre al 2 de enero. De inicio, el evento confirma los rumores que se habían presentado en torno al regreso de modo Gun Game, uno de los favoritos de los fans de la serie. Todos los jugadores que jueguen este modo durante la tercera semana de diciembre recibirán doble XP. Winter Siege dará acceso libre al mapa Winter Carentan, que como sabes es exclusivo para aquellos que adquirieron el Season Pass. Al igual que el año pasado, Blizzard quiere que celebres Navidad en Overwatch. Por esta razón, preparó un nuevo evento de fiestas decembrinas para su popular shooter en primera persona. Blizzard anunció que Winter Wonderland volverá el 12 de diciembre. Este evento estará disponible en PC, PlayStation 4 y Xbox One. Por el momento, no se ha especificado cuánto tiempo durará. Como imaginas, en este evento tendrás la oportunidad de desbloquear nuevos skins para algunos de tus personajes favoritos. ¿Estás emocionado por la llegada de este evento? Como muchos ya imaginaban, Hideo Kojima no solo asistió a The Game Awards 2017 para presentar un premio, sino que también lo hizo para mostrar Death Stranding, juego que está en desarrollo para PlayStation 4. En esta ocasión, el creativo nos dejó dar un nuevo vistazo a lo que está cocinando. En el video, vemos al personaje interpretado por Norman Reedus enfrentarse a una amenaza invisible cuya presencia se detecta gracias a la ayuda de un aparato especial. ¿Qué te pareció? ¿Te gusta cómo luce Death Stranding? Cuéntanos en los comentarios. Bayonetta 3 está en desarrollo y llegará a Nintendo Switch de manera exclusiva. En el marco de The Game Awards 2017, el presidente de Nintendo of America, Reggie Filsaime, tomó el escenario para revelar que Bayonetta y Bayonetta 2 llegarán a Nintendo Switch. Sin embargo, lo mejor vino después, cuando anunció el desarrollo de Bayonetta 3 en exclusiva para Switch. Lamentablemente, Filsaime no compartió más detalles sobre el proyecto. En junio de este año, supimos los primeros detalles de GTFO, el nuevo proyecto de 10 Canvers Collective. Por si no lo recuerdas, se trata de un título que mezclará la acción de un shooter cooperativo con atmósferas propias de los juegos de horror. En el marco de The Game Awards 2017, se reveló el primer gameplay del first-person shooter. Por el momento, 10 Canvers Collective solo ha firmado la llegada de el GTFO a PC, vía Steam. En cuanto a su fecha de lanzamiento, el estudio afirmó que el shooter cooperativo estará listo en algún momento de 2018. Durante The Game Awards 2017, 4A Games y THQ mostraron un nuevo e increíble avance de Metro Exodus, revelando que el juego estará disponible en otoño de 2018. Algo que los fans apreciarán es que el estudio mostró nuevo gameplay, lo que nos permite saber cómo lucirá el juego cuando esté disponible. Metro Exodus debutará a finales de 2018 en Xbox One, PlayStation 4 y PC. Y estas han sido todas las noticias de la semana. Si te gustó el video, puedes darle like y compartirlo con tus amigos. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Y si quieres ser parte de la familia de TGN, puedes ir al link de la descripción. Yo soy Florencia, hasta la próxima. ¡Gracias!